a la cuenta de tres eso si le advierto que se lo lleve para allá se llamaba porque ya va a ir a parar y mira los neumáticos y sugar sugar no le traigo un neumático pues ¿cómo no va a servir para acá hijo? no importa ¿qué cosa? ahorita ahorita no a este papi no le gusta atraer esas cosas porque todos lo gustan y todo es que lo llevan y no es el encargado pasele diviértase Johanna haga el reto de meterse abajo de los chorros meterse abajo de los chorros de la cascada como aquel día por bajo una madre que me agarre la cámara a Henry voy a poner Henry no se baña Henry hola Josely mira está con sombrillita y todo como no me voy a mojar abajo de los chorros de la cascada Henry vení te pueden turnarlo no pues que me tenga la sombrilla pues si quiero ver esto como va a estar ¿está con sombrilla? pues si está como ayudante ¿está fuerte? ¿está fuerte? por la orilla ¡Con fíjese! ¡Con fíjese! del suele crecer a pasar encima de esta cosita miren y suele llegar al nivel de este muro lo sube o sea de todo el agua se llena y sube cuando cae aquí sube ese muro y empieza a salir agua por allá no puede faltar todavía y aquí para allá va a querer ya va a poder déjale empezamos hay de lo que nos perdemos en ricos si yo pudiera nadar hasta de los filas es que cada vez se creció pero no tanto así y camas se metió así debajo de esa cascada y allá obviamente no no hay como agua sino que solito y se veía bien chivo es que dijo que costaba porque fue la gran presión se cae a ver si se alcanza a meter no ahí va ahí va lo doloroso se metió se ve el bulto pero no se tendría que ver y bueno ni me va a escuchar mejor ya vino ya vino no quería pasar para que no quería pasar no nada no sé venga huevos que voy a ir vale ya salió ya salió bien fácil no se va a ir no se va a ir no ves de ahí ajá usted sabe nadar Diu no yo por lo menos puede llegar allí o debajo de la cascada Pues sí, porque no está acostumbrado a la corriente Ya la regó Dele, pase, pase Dele, dele Y dónde está No, pero parada en el tubo Las orejas de campo Que va a ir, él tiene valor Todos van para abajo Esperen a Don José No, no, ahí va a ir Ni calzones Ah, no, no, mira Lo que está ahí Es como esto Es la cosa esa No, sabes que son las gradas Es como esa piramidita Es como allá Es la glade Es la glade Ya sabes ¿Qué dice? Que no miro yo Comer dice No, mira ¿Qué dice? Comer dice Después de decir Ah, ahí dice Un gran pedazo de gallina No, espera Una gran gallina No, aquí no se salen ahorita Así que mejor Dale Dale Si se vio bien Si se vio bien Es que se quiere Pero no Tiene miedo Que alguien no agarre Ahí viene Ahí viene Papi A saber ¿Qué quieren hacer? Mira Miralo A ver A ver Que alguien no agarre Ven esta muy fuerte es que se mira chivo asi si es que se ve chivo se lo podamos hacer no se mira la botella viene la botella aca mami ahi va ahi va vamos don chape si es que esta hondo es que aparte de que esta hondo sino una presion por eso cuando esta hondo la presion te empuja mas y no te deja, ahi viene un palo viene palo un palo ay no lo vieron ay 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 tengan cuidado acaba de caer un gran tronco acaba de caer un gran tronco acaba de caer un gran tronco esa es la cosa mire 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 ahi va a descer ese caio ahorita por poco le caia a usted y nosotros vamos a gritar en la cabeza en la cabeza le va a caer a quien le va a caer a usted a usted si dice que esta policia si si me puse a pensar en eso y yo si ahorita viene una gran piedra la piedra no se viera allí sino que va a caer hacia abajo pues si la piedra si mire usted que se quitaba y pey que iba y que venia la cosa esa y usted lo vieron que venía pues si ese es el peligro imagina que le cae a la cabeza a esos unos si cayo y don pey pasa si cayo por poquito a don pey mire mire allá viene otro allá viene otro allá viene ah pero es una ramita una ramita camaro me da risa que yo diciendo a los bichos agárrenme los brazos aquí llevan el calzón lo mejor que se te vaya allá va ve allá va imagínese imagínese si hubiera estado allá abajo usted imagínese por eso me salí porque le dije si viene algo pesado me va a caer o si se quiebra la madera esa también pues si osea porque ahí esta la tabla que esta sirviendo como de presa entonces si ella va a quebrar dije no me va a caer y me va a caer es cierto ahí esta la tabla si o malo estos bichos fíjate gritamos iba a le gritar si pero hicimos el intento no le pasa nada no le pasa nada es que estaba potente gritábamos y nada mira el que viene allá no se detuvo no pero vas a ir yo pidiendo ayuda ya esta bicho ay lentito pero viene si ya no esta lloviendo pues ya se va a venir vas a ver y eso no es nada es 48 horas no pues si no hayan vivido hasta aquí ya no me echó y al calzón le decía a los bichos que me van a caer